Nada más decir sobre el tema, pero yo también tengo un… Cuando Elizabeth menciona lo de que vamos a abolir la propiedad privada, parece que hay un mensaje, un tuit también de Aguilar Camín, increíble, a ver, ¿por qué no lo pones? Bueno, son de los más famosos escritores y publicistas del régimen corrupto, no. No, el de Aguilar, ah, ah, sí, 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 dando por hecho. Bueno, ¿por qué no pones ahí lo que es increíble para que la gente entienda por qué es la actitud en contra de Aguilar Camín, contra de nosotros? ¿Por qué no pones ahí el dinero que recibía de Salinas? Y por eso no le gusta, le molesta lo nuestro, para hablar claro, ¿no?, porque ya basta de simulación, sobre todo tiene una explicación y sí aplica esto de que lo que no suena lógico, sí, suena metálico y siempre es el dinero que es la mamá y el papá del diablo. Lo publicaron en contralínea y… Aguilar Camín surge como intelectual, orgánico, defensor del régimen, con Salinas de Gortat. Entonces, empieza a ser como el jefe de otros intelectuales que fueron cooptados durante el gobierno de Salinas, realmente Salinas dejó a muy pocos sin ser sometidos al régimen y él, Aguilar, ayudaba a agrupar. Habían en ese entonces, esto es para los jóvenes, dos agrupamientos de intelectuales y académicos, uno encabezado por Héctor Aguilar Camín y otro encabezado por Enrique Krause. Y desde luego que más allá de el trabajo intelectual para legitimar el régimen autoritario y de corrupción de Salinas y luego de Zedillo, independientemente de esa labor, pues hicieron mucho dinero, recibían dinero. Todavía existe la revista Nexos, pero pues está a nivel testimonial en redes, pero en la época de… todavía hasta el sexenio anterior el gobierno les compraba 10 mil revistas, sí, por mediante suscripción a Nexos, que desde luego ni se imprimían 10 mil, se suponía que era para distribuirlas, cada vez que salía la revista, 10 mil, y también como 10 mil le compraban a Enrique Krause de la revista Letras Libres, igual. Entonces, parte del coraje con nosotros pues viene de ahí, no sólo es que tengamos diferencias en lo ideológico, sino que ellos dejaron de tener un trato privilegiado, pero le costaban mucho al pueblo, porque había que estarles dando dinero y ese es el fondo. Esto es de Aguilar y tiene su historia, para que vean cómo es la perversidad en estos medios, en estas alturas, todo esto es cuando Aguilar es el consentido de Salinas, pero luego entra Cedillo y Aguilar traiciona a Salinas. Salinas tenía un método, lo tiene seguramente, en donde a todo el que compraba lo fichaba, entonces me platicó una persona que lo visitó en una ocasión y le presumió, tenía unas gavetas, así como las que hay en las bibliotecas, ¿se acuerdan de las gavetas? Un fichero, sí, fichero, y le decía a esta persona, a ver, ¿a quién quieres que yo busque? Aquí los tengo a todos, entonces le daba un nombre de un supuesto opositor o de un político o de un periodista y le sacaba la ficha y venía la ficha y el anexo de cuentas o copias de cheque, factura. fíjense esas cosas. Entonces, cuando Aguilar se pelea con Salinas y se va con Cedillo aparece esto, aparece en estos documentos. Es un texto de Aguilar a Salinas, don Carlos. En relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos por anticipo equivalente al 50 por ciento del costo total adjunto. A la presente enviamos la factura complementaria por un importe de 248 millones 220 mil pesos. Por otra parte, me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI, incurridos en un retraso de seis meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo, mismo que someto a tu consideración, son los costos adicionales y en el caso de tu aprobación se adjunta también las facturas por el importe de 115 millones 920 mil pesos para el pago correspondiente, o sea que son 248 más 115. Tiempo después, este es 90, a ver, este es ya el 93, casi todo el sexenio. Presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas por la misma demora andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda. Solidaria. ¿Ya ven que era el sexenio? Esa investigación llevó todo el sexenio, ¿este es de 89? Sí. Era el sexenio de la solidaridad, ¿se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, para poner las cosas en claro, porque si no, en el caso del señor Morales Lechuga, fue procurador con Salinas, ya con eso es bastante. Bueno, pero no sólo eso, cuando termina, se retira, quiere ser candidato a gobernador de Veracruz, y yo era dirigente de un partido, y él quería ser candidato a gobernador de ese partido. Imagínense al ex procurador de Salinas, de candidato nuestro, a la gobernatura de Veracruz. entonces empieza a hacer labor al grado que copta, no quiero usar la otra palabra, copta a los dirigentes de ese partido en Veracruz, y se produce una rebelión, porque ya los tenía en Gabushaka. Llega el caso a un congreso, y nos tuvimos que aplicar a fondo pues para justificar que era una incongruencia, por lo menos, postularlo. Bueno, ¿qué ocasionó eso? una ruptura. Se fueron los dirigentes de ese partido en Veracruz, y nos costó muchísimo, ¿no? Luego tener candidato, porque no es como ahora, sobran los candidatos, ¿no? Ya voy a poner una manta aquí en la esquina, maneje con cuidado, puede atropellar un candidato. Antes para nosotros era muy difícil, pero se quedó enojado el señor. Ya últimamente supe de él porque es el notario de Loret de Mola, de los departamentos de lujo y todas las propiedades de Loret de Mola, es un notario preferido, predilecto. Entonces, también entender, porque todo tiene una historia y no hay texto sin contexto, y no se pueden explicar las actitudes sin los antecedentes. por eso tenemos que enfrentar todas estas lanzadas de que se va a abolir la propiedad privada y dice Héctor, dice, ¿qué dice? Increíble, ¿no? ¿Eh? Increíble. Pero bueno, así es. Vamos allá.